y perfecto entonces nos habíamos quedado con esto ya el puente para trabajar entre estamos en la página número 46 vamos a hacer un poco de lectura de nif algo básico no es una clase ni tampoco pero yo cómo hago para vincular el tema del plan contable con las nif o sea cuál es la herramienta que me permite y esa herramienta es el reconocimiento y medición ya lo que sucede es que a veces cuando nosotros registramos nuestra contabilidad ingresas un comprobante el disco ingresa comprobante porque a veces otras áreas ingresan el comprobante y peor tú pierdes visión una sugerencia por favor bueno resulta que cuando tenemos a veces tenemos trabajos corporativos la realización se hace demasiado grande perdemos visión de proceso contable ya una sugerencia no está de más la manera de anécdota un ex alumno mío de la universidad él era contador de una empresa constructora que trabajaba represas con inversionistas extranjeros europeos tiene el soporte de todas las big four tiene soportes estudios abogados todos todos los años le auditan trabaja con un sistema de allá y en un evento terminando las 10 me dice puedo venir a llevar la contabilidad de esto me dice porque la vení con su equipo de contadores también tiene un equipo que le digo si puedo tener confianza puedo venir a llevar la contabilidad y la respuesta es sí bueno nosotros trabajamos a las 6 a las 8 yo llego de trabajo llego acá a las 8 aguantado ha estado una semana y media casi dos semanas más o menos no digitando compras digitando ventas viendo detracción conciliación y dice está loco no pero no le faltaba razón no podemos perder visión de proceso contable eso es crítico a veces perdemos visión de proceso contable todos en mi caso por ejemplo a veces también de igual una contabilidad no de lástima cuando nosotros perdemos visión de proceso contable ya fuimos no es dinámica si no es visión de proceso contable porque no hay que bien el de vengado si es la es un asientito ya está no pero en realidad es proceso contable porque el problema de fondo son libros pero el libro me vota si el sistema me vota sa y ahora que se convierte que etc entonces hay que tener cuidado con eso y sabe qué pasa conforme nosotros vamos viendo nuestra nuestra contabilidad y vamos digitando facturas y comprobantes y colocando asientos no nos damos cuenta que estamos haciendo esto que se llama reconocimiento y medición la pregunta es clave en qué momento se da y cuál es el problema que usted tiene al respecto me dice por por citarte un caso básico voy a hacerlo a la antigua con el plan contable anterior y de este ladito esto no es cosa del otro mundo solamente hay al toque al toque me vas a entender necesario lo observa si va y ahorita voy a hacerte el puente con esto que estamos en la página 46 ya mira esto es cuando tú decides trabajar hay la 12 12 no disculpe una preguntita el arrendamiento que nosotros tenemos de vehículos nosotros arrendamos alquilamos usamos de otro propietario 46 camionetas y no sé si va a la cuenta 32 o a la 63 y ahora con lo que veo en el plan contable creo que va a la 32 porque el arrendamiento operativo está y creo que es un arrendamiento operativo no sé si me estoy equivocando no no ah ya tiene el problema de código si no sé si es activo gasto ya ese es un problema de reconocimiento 2 yo ya tengo claro que es un leasing lo tengo clarísimo es un arrendamiento financiero pero sabes que la duda que tengo es que aplicando la tasa de descuento no sé si le voy a aplicar la TAM la TAMEX o la tasa de interés del banco ¿cómo lo voy a actualizar? ¿con qué tasa aplico? si no sé tienes problemas de medición si no tienes claro eso nunca vas a poder vincular la SNIF con el plan contable entonces ¿por qué? mira ahora voy a hacer el cangrejo al revés mira en una NIF voy a sacar acá el texto de la SNIF a ver la verdad si yo también tengo que conseguirme el 2010 estaba esperando se me ha ido con esto de como han cerrado el colegio las del 2019 el 2018 el libro azul ah vamos bien a ver vamos a trabajar una básica no 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 nos complicamos la vida ahorita vamos a maximizar no se preocupe ya es que hay un por qué no es que alguien le da ganas o porque las cosas son son más bonitas a ver con las dos palabras clave una NIC tan conocida como la NIC 2 no es una NIC del otro mundo está su índice ah pero el índice curiosamente acá lo vemos al toque pero igual objetivo alcance definición ahí viene la palabra mágica medición más abajito que viene reconocimiento y luego información a revelar que tiene sus características muestras en estado financiero o notas a los estados financieros ¿ya? pero un tip más y échale NIF 15 ya NIF 15 mira hay cosas que están subrayadas ¿sí? objetivo alcance ahí vamos aquí a otra cosa definición subrayado medición subrayado y luego tienes otro que dice costo inventario costo de adquisición ¿no? costo de transformación otros costos fórmulas de costo valor reconocimiento reconocimiento subrayado información a revelar subrayado fecha de vigencia ¿te das cuenta? entonces la próxima vez que tengas un problema en registrar una operación lo primero que te tienes que concentrar es oye acá he visto el plan contable en efecto he leído reconocimiento y vamos a decir ahí dice se registra dice se mide ahorita vamos a aplicar eso y quisiera contrastar con la NIF vamos échale es la NIF 2 busquemos es un problema de reconocimiento es un problema de medición es un problema de cuenta o es un problema de soles porque el asiento contable es eso hay algo más para ese asiento contable le hace falta la glosa me dice bueno ya la glosa pero eso no está ¿qué más le falta? el número de asiento no, no, no pero ese sí es eso ¿sí? esa es la parte de preparación otra cosa es la parte de presentación la presentación bueno no hay problema porque tú sabes lo subes lo bajas de acuerdo a lo que hay acá NIF 15 pero eso que estás haciendo puede estar demasiado sencillo algo más serio algo más fuerte una NIF que sea de la de moda ya ahí vamos a ver si cumple la condición a ver NIF NIF ya está otra vez el índice borra que en 1974 no en la NIF 15 si no todo el texto le animos bien NIF 15 a ver acá NIF 15 y la NIF 15 si por ahí está objetivo alcance reconocimiento medición costos que es otro tema no necesario ingresos pero se necesita vincular para efecto de terminar el resultado y información a revelar es lo mismo ¿sí? Dionisio disculpa una pregunta yo le he aplicado NIF 15 y a mí me enseñaron los cinco pasos bueno ese es el criterio para poder ver el tema de cuándo vas a devenar que dice los cinco pasos pero si te enfocas al tema de registro y presentación vas a ver reconocimiento medición e información a revelar ¿ya? entonces esa es la forma de vincular entonces cuando tú trabajes la NIF ahora chequear con la cuenta reconocimiento y medición porque a veces te da referencias entonces lo mejor yo creo del plan contable te vas a la NIF de acuerdo de acuerdo a las cuentas que tú ves pues que son más gruesas en estos temas ¿bien? perfecto